Corazón amigo, hazme sentir, que tarde o temprano tu vas a olvidarlo Paso las noches en vela con esta tristeza Corazón amigo, no pienses en él, no vale la pena ya más recordarlo No sufras más corazón, que la vida es corta Con nada se acaba, entonces decide, si no le interesas porque aún lo amas Mi buen corazón, mi amigo sincero, que me hace sentir las cosas más lindas Ayúdame ahora a sentirme libre, de los desengaños que amargan mi vida Corazón amigo, tú sabes muy bien, que aquel mal querer fue muy traicionado Yo sentí el dolor, ya que te causó, entonces ahora, ¿por qué lo recuerdas? Atiende corazón mi buen consejo, entiende que tú y yo sufrimos tanto Pongámonos de acuerdo y olvidemos, esos falsos amores y fracasos Mi buen corazón, mi amigo sincero, que me hace sentir las cosas más lindas Ayúdame ahora a sentirme libre, de los desengaños que amargan mi vida